¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Toma, toma! ¡Gózalo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Traviesos! ¡Traviesos del escenario! ¡Para todo el Perú! ¡Y ahí está con su elegancia, belleza y sinceridad! ¡Graciela Tomaya! Lejos de ti solo estás, llorando por tu cariño Lejos de ti solo estás, llorando por tu cariño A causa de tus mentiras, cariño, estoy llorando A causa de tus traiciones, cariño, estoy llorando Cariño, estoy sufriendo Las traiciones voluntarias, ¿quién sabes que no se perdona? ¡Es tu voluntad traicionar! ¡Es tu voluntad mentira! ¡Nadie te obliga! No supiste comprender Cosa, 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 no más, chiquillo Vete de aquí Mañana cuando fracase, viejo, en la pared estará Cosa, cosa, no más, chiquillo, fuera de aquí Mañana te darás cuenta, viejo, en la pared estará A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están los traicioneros? ¡Estos abundan! Músicos, policías, choferes Y también promotores Oye, Jaime Ponce Solamente nos salvamos los animadores Fieles toda la vida Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos, arriba, arriba Pasito, 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 pasito para adelante, pasito, pasito, pasito para atrás ¡Vamos, gracias, linda! Y mis teos queridos Felipe Y Solina Fidel Benito, Morentino Rafael Tomaya Familia Callao por Chacoche Augusto Mecerra por Pisa Cusco Pisa, Pisa Porque no podemos